¿Qué venís a transmitir a los emprendedores hoy en Devon? La mañana de hoy fue una mañana espectacular, donde pudimos escuchar varios casos, muy diferentes cada uno entre sí, pero con un denominador común. Yo rescato la gente, la pasión por lo que hace, el no rendirse nunca, a pesar de tener miedos, poder sobreponerse, enfrentarlos y seguir avanzando y redoblar las apuestas y los desafíos frente a cada dificultad o a cada temor que a uno le surge, y por sobre todo este cambio que estamos viviendo en Argentina, en el cual la figura del emprendedor y el empresario se está empezando a rejerarquizar desde el punto de vista que queremos y estamos conociendo y desarrollando empresarios con valores, con visión de largo plazo, con conceptos de ultracompetitividad, que quieren un país en el largo plazo mucho mejor de lo que tenemos creando empleo y desarrollando productos y servicios de caras al mundo, no solo para nuestro país. En un momento comenté en la apertura, creo que para que un ecosistema de emprendedores sea eficiente, tienen que tener distintos actores y todos alineados. No puede ser que el Estado Nacional, Provincial o Municipal, cada uno haga sus políticas desalineadas, sin escuchar y sin tener en cuenta lo que necesitan los emprendedores, las universidades y los centros de ciencia y tecnología como Conicet, Inti, etc. Lo mismo, todo el acceso al capital, tiene que haber actores que te den la posibilidad de ir creciendo en los distintos puntos, estadios de tu proyecto, desde capital semilla, incubadoras, aceleradoras, fondos de capital de riesgo, fondos de private equity, bancos. Entonces, cuando uno alinea multinacionales, que son también, forman parte de este ecosistema para poder formar talento y gente, tener un poco alineado a todos los actores es una parte que venimos trabajando de hace años y cada vez notamos que eso estamos más cerca. Entonces, el tener una cantidad de gente alineada hace que la velocidad de las cosas fluya mucho mejor. Es como una especie de generación nueva de emprendedores, donde ya la pasión pasa más a un segundo plano, si viene ahí, pasa un segundo plano y ya va más a lo concreto, a lo real, a la inversión y a la búsqueda de inversores y a la búsqueda de financiamiento. Sí, sin duda. Como todo auto sin nafta no funciona, entonces podés tener mejor el diseño, pero hay que motorizarlo. Y creo que vamos a encontrar con buenos proyectos y buenas ideas, cada vez más acceso a recursos. Hay varias iniciativas que estamos escuchando, donde incluso por primera vez se va a hacer pie a lo que el modelo en países como Israel o Estados Unidos ha funcionado muy bien, donde son iniciativas público-privadas de acceso a capital para poder dar vida y motorizar las compañías que están arrancando, iniciando. Así que sí, fue un tema súper importante. A través de todos estos años de la experiencia Endeavor, pudiste ver cómo algunos emprendedores fueron creciendo y desarrollándose. ¿Cómo crees que eso potencia una región de emprendedores? Es fantástico. Si yo creo que hay algo por lo cual vamos a poder desarrollarnos en el largo plazo, es por crear empleo genuino, porque haya héroes, como digo, que crean en una visión, en un producto o servicio que tienen, apuesten, tomen decisiones, arriesguen en ese acto, en ese camino, que no es fácil, crean empleo, crean valor, pagan impuestos, y en el fondo son los que nos desarrolla como sociedad. Entonces, es definitivamente poder hoy ver emprendedores que hace 10 años eran casi inexistentes, y hoy en plena 100, 200, 10 o 5.500 personas, es un orgullo enorme. ¿Expectativas o visión que vos puedas tener? Hablando en mi empresa, somos muy optimistas, estamos trabajando, hace una inversión muy grande, vamos a quintuplicar el volumen de producción para poder atender clientes no solo en Argentina, sino en otros países, a nivel global, así que súper optimistas y entusiasmados con poder seguir creciendo.